Yo quiero que Santa, esta Navidad, me le traiga al pueblo de Cuba su libertad. Yo quiero que Santa, esta Navidad, me le traiga al pueblo de Cuba su libertad. Yo quiero que Santa, esta Navidad, me le traiga al pueblo de Cuba su libertad. Yo quiero que Santa, esta Navidad, me le traiga al pueblo de Cuba su libertad. Siento que se aproxima una fiesta muy grande donde muchos cantantes nos daremos las manos y cantaremos juntos como buenos hermanos a esa tierra que un día nos dijo serás un cubano. Yo quiero que Santa, esta Navidad, me le traiga al pueblo de Cuba su libertad. Yo quiero que Santa, esta Navidad, me le traiga al pueblo de Cuba su libertad. Cuando me esté acercando a esa isla linda mía, mi corazón va a latir y llorará de alegría. Porque al fin la tierra mía, mi corazón va a latir y llorará de alegría. Porque al fin la tierra mía, celebra la Navidad, los de aquí y los de allá, unidos en libertad. Yo quiero que Santa, esta Navidad, me le traiga al pueblo de Cuba su libertad. Yo quiero que Santa, esta Navidad, me le traiga al pueblo de Cuba su libertad. Y cuando yo esté entrando en La Habana, con mi linda guayabera, cantando con mi bandera cubana, guajira guantanabera. Yo quiero que Santa, esta Navidad, me le traiga al pueblo de Cuba su libertad. Y yo, como buen cubano, he compuesto esta canción para pedirle al Señor que reúna a mis hermanos y que se escuche a mi pueblo que Máez Peña te está cantando. Que mejor regalo, esta Navidad, que verá mi pueblo en libertad. Me mantengo positivo, que el milagro se va a dar, esta linda Navidad reunidos, los de aquí y los de allá. Que mejor regalo, esta Navidad. Que mejor regalo, esta Navidad, que verá mi pueblo en libertad. Quiero dar gracias a todos los músicos que colaboraron conmigo desinteresadamente para cantarle al pueblo cubano esta canción. Gracias United Sound. Gracias United Sound.